¡Bravo! 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 ¡Ah! 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 Suena la canción en el lago de nuestra cantera Hay una explosión y del miedo los pájaros vuelan Barreras que rompen el suelo y van desprendiendo pedazos, pedazos de pan y sustento, pedazos de piedra y dinero, los cuerpos llenitos de barro. Ah, suena la canción, cada día va a mirar, la vida es como un reloj, cuando que ruedas, cuando no queda otra elección, que ser un borrego, danzamos piedras al futuro y a la herencia de tus miedos, siglo XXI, la que nos espera. El planeta se derrite, punto se sostiene, abotando su madera, piedra, piedra y no paren de bricar, la suena la sireta y la besa pura. Una piedra y otra, un carro que sale, una balsa inclinada, que abotona la riqueza de los grandes capitales. Y se empujan los cerebros cada día, se marcha para de mar y a la sabiduría. Aquí camarón que se duerme, la misma corriente se lo llevará. En el mundo de los pecados, la primera piedra, ¿quién la tirará? Emilio, he seguido este grupo por muchísimos de los candadares y jamás los había visto antes de pesado en el dios. Eso es la responsabilidad que están teniendo en su pueblo, cómo están disfrutando y cantando. En tu pueblo, con tu gente. Es increíble, ¿no? En tu pueblo y con tu gente, sí. Pues ya estás en casa, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y que es curioso que te pongas nervioso en tu casa más que en la casa ajena. Bueno, pues vamos a dar paso al primer paso doble que... Bueno, no me atrevería a decir cuál es porque lo he escuchado en muchos sitios, pero no sería capaz de decirlo. La Lina nos ha engañado. Va a la leche, tiene Lina. Agua rara, Agua rara, dice que... Agua chiste. Agua rara, agua rara, agua rara. Agua rara, agua rara. Chavala, agua llaga. Agua rara, agua rara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tipo, guapo! ¡Vamos! ¡La señora! ¡Te tomo de la aire! ¡Jejeje! A las seis de la mañana Llegamos a la cantera Los años de experiencia Nunca te salgan de la tragedia Con el pico en la mano Comienzo la faena Otros irán cargando En esos carros Nuestra materia Materia de necesidad Materia de progreso De vamos pa'lante Que este mundo tiene que evolucionar Con megaconstrucciones La industria pesada Y la cara masiva Los pilares de la tierra Van mostrando su fatiga Por cada picotazo Que voy dando A broma en la herida Pero no tengo otra alternativa Que darle a este pico Pa' sobrevivir Me siento utilizado Por un mundo Que marca la regla Del juego Un manipulado De ando de los años De sol a sol me gano La dignidad Siento un engaño Pero el capitalista Rizando su bigote La piedra gorda Será para él El poquito ha cambiado La situación En los cientos años Con la figura Del proletario Siempre a servicio De algún mandamá Va cayendo la noche Ya vamos de vuelta Por el molinillo Los días me besan No soy un chiquillo Pero cuando llego a casa Regreso a la vida Porque me esperan mis niños Mi esposa Mi amante Mi mejor amiga Vente a mi mejor amiga Primer paso doble De la comparsa Que bueno que decir Hace un repaso A su tipo Y acaban lanzando Ese piropa A las compañeras A nuestras mujeres A nuestros hijos Era uno Este paso doble Ya lo habíamos escuchado Pero aún así Pero es que sigue Emocionando de la misma manera De cerca quizás Emociona más Y bueno Nada Ahora van Están cogiendo algo Sí Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Esto no tengo ni idea De lo que es Y lo he visto Lo he visto Los he visto Pero todavía no los había visto De Sí Algo De De hacer esto Que están haciendo Qué bonito ¿No? Lo que están haciendo Están cogiendo disfraces De otros años Diferentes Están viendo disfraces De otros años De otras agrupaciones De otros tipos Sí Yo creo que son Las suyas ¿No? Claro Claro Lo van a hacer Recordar Vamos a dejarlo Sin decir Dos No Tocate 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 ¡Gracias! El 13 de febrero El 13 de febrero Se dio un punto y aparte De un carnaval de piedra Que fui llevándome pa' otra parte Y ni siquiera un premio Sirvió para olvidarme De lo que atardeaba Tantos recuerdos del carnaval A ver cómo te explico a ti Los buenas palabritas Fueron un reflejo de lo que este año Pude conseguir Y el 13 de febrero De una chivigota con grandes momentos Vendido el purétona Y esos negros tan flamencos Se hizo una parte y otro Se hizo otra que se fusionaron Dejando grupos por los que lucharon Y cómo la vida es el carnaval Aquí está la cantera Aquí está tu comparsa La de nuestro pueblo La de mi Quijana En todo lo que he luchado En estos cuatro meses En esta tabla Se manifiesta Un año pa' la historia Sin olvidarse nunca Que esto tan solo Eres carnaval Este año va por ellos Por el pechugui El hija al charro Va por el mente Y el hijo donato Por José Luis Por el Javi Melón Va por nuestro bojita Y una larga linda De mis compañeros Que el niño parla Pero ya no los veo Ahora cuando nos bajemos Nos bajamos a la puerta Mientras nos parte el vino Saremos juntitos Hasta la amaneca Y hasta la pasada amaneca Pues Emilio Yo creo que el espacio doble Se explica solo Nos han hecho un recordatorio De los compañeros Que se han quedado atrás Antes hablábamos De la fusión de dos agrupaciones Y todos los compañeros Que no es que se han quedado fuera Sino que se quedan En otras agrupaciones Y ellos hacen un recordatorio Y diciendo Dejando claro Que es la comparsa Pero que es la comparsa De su tierra De Guillena De su casa Cuando hemos visto los accesorios Nos veíamos venir algo Y yo sé que lo que voy a hacer Y yo voy a comer Y yo voy a tomar Los bajamos a la calle A ver ¿Qué es donde va a salir? Mira Ea, listo ¿No? ¡Valeo! Espérate, espérate ¡Cuál d'arriba tú! No, no, yo me tengo que ir ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! Bueno, un poco de un chiste, un poco de un chiste Irra, irra, cuéntate un chiste que este año no tenemos nadie que los cuente Vámonos Si tu única obsesión es tener un móvil súper moderno siempre en la mano No vayase que un día te llama a ti, donde cuido nuestro Juan Lubilano Y yo tú me has llamado, esa frase la patenta un chiquillo Y ahora caigo yo en la cuenta de que de casa le venía lío Dios, ¿me has llamado? No, no, no El que te ha llamado, decía yo Pa' que te lleve este recuerdo de la cantera pa' tu padre a donde tú vives Más pa' allá de la ribera Vivimos en un pueblo donde por kilómetros cuadrados Caben más personajes que en la película, corralado Aquí tenemos arreco y esta lenteja, vaya locura Pero sin lugar a dudas, el personaje de nuestro pueblo es el Chuchuna Un, dos, tres Con la piedra de nuestra cantera se viste en la calle de nuestra ciudad Qué bonita está la plazoleta, donde yo aquí te quise besar Vente niña conmigo a la fuente y allí nos querremos en la oscuridad Qué bonita amistad y qué relación tienen dos amigos de gran hermano Dicen que eso es normal que entre dos amigos metió en la cama, se meta en mano El chino de graná a su amigo el vasco le hace cosquilla Cuando lo que necesita es una mili pero en Melilla Ya la vi con tu apaña pero él insiste que es un machote Que el chino enamorao no le ha llorando por carajote No tienes motivo para estar así, le decía el vasco Pero lo decía lo mismo cuando el chino arriba o la manta le comió el tranco Con la piedra de nuestra cantera se viste en la calle de nuestra ciudad Qué bonita está la plazoleta, donde yo aquí te quise besar Vente niña conmigo a la fuente y allí nos querremos en la oscuridad ¡Aplausos! Bueno pues nada, después de esta tanda de cuple ya vamos a dar paso al Pocurría Además cuple en el primer cuple donde han hecho una parodia con un cuple cuartetero ¿Cumple cuartetero? Y entre comillas homenajeando Personajes muy conocidos, más conocidos que el alcalde te diría yo Homenajeando en un cuple como él, si yo creo, ¿no? A un personaje del carnaval como es Miguel Chuchuno, ¿no? Sí, sí, y... Y Juan Luis, por supuesto, Juan Luis de Miguel Largo Bueno, tu chirigota, los personajes de tu chirigota no se han escapado, ¿eh? Que el peregrino, desde luego es un peregrino que está entornado Sí, y el peregrino internacional, ¿no? Bueno, pues mire, vamos a disfrutar del Pocurría Sí, sí, eso, disfrutar Bueno, pues mire, vamos a disfrutar del Pocurría Sí, 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 sí ¡Uh! 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 Sale el sol en la cantera, se prepara el personal, ya no suena la barrera, porque suena carnaval. Y como estamos en febrero, la cuadrilla cantará, y los pájaros regresan, los que un día se fueron, para no volver más. Pajarito tú, tú que te marciaste de mi vela, vuelve carnaval, porque ya está aquí la primavera, tierra. Pajarito tú, tú que sufres la justicia, de los hombres que te roban, tú entraña en tu sonrisa, tierra. Nuestros mares van subiendo, y los hombres del planeta, somos los culpables de lo que está sucediendo. Cuando el planeta sin mar, se precipite al vacío, la vida se apagará, y morirá nuestro río, porque el mar trato feroz, que el hombre ha consentido. Cuando la selva se vea, en desierto convertida, y la eca con pez se asome, valoraremos la vida, porque el maldito dinero, es una pura mentira. Chai la 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 la, dinero pardito, chai la la la, te pongo y te quito, chai la la la, el fin de la tierra, chai la la la, la cuerda que aprieta, chai la la la, adiós al progreso, chai la la la, se acerca el siniestro, chai la la la, el mundo sin tregua. Chai la 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 la, que pena de naturaleza, naturaleza humana, que siempre eterno, con la paz de la tierra, con misiles de guerra, con misiles de guerra. Chai la la la. Chai la la la. Chai la 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 la. La, 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 la. Y canto piedra sin parar, voy dando forma a mi canción, y ando siempre en encontrar la piedra del amor. El maquinista llega ya, nos vamos al poblado, una jornada que acabó cantando en el trabajo. ¡Gracias por ver el video! El árbol cayó, su cuerpo se derrumbó, el maquinista se fue a consumir. El bosque tembló, su alma se estremeció y se pregunta ¿qué ha pasado aquí? Sobran argumentos pa' explicar, la respuesta en el humano encontrará, la agonía y las ansias de poder. El bosque tembló, su cuerpo se derrumbó, la agonía y las ansias de poder. El bosque tembló, su cuerpo se derrumbó, su cuerpo se derrumbó, la agonía y las ansias de poder. ¿Quién la tirará? El bosque tembló, su cuerpo se derrumbó, la agonía y las ansias de poder. Pues ahí quedó, ahí quedó.